muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que vuelque bueno pues hoy voy a estar en un unboxing nuevo la verdad es que bastante interesante y bueno pues como ya sabéis a finales no el 31 de enero pues ellos ganó habló sobre este nuevo plan de dc así como se ha aprovechado este mes de febrero para hacer un par de ambos sino de ciertas cosas que ido consiguiendo del universo cinematográfico de dc hace un par de días pues enseñar lo que es la espada de de atenea de wonder woman o de esa película que bueno pues que utiliza tanto en vamos contra superman como en la liga de la justicia y bueno pues me han llegado ahora un par de figuras que ahora intentaremos hablar un poco de ellas y bueno pues bueno pues ya apague con tanto de ellos y bueno pues me han llegado estas dos figuras hoy sólo voy a hacer el unboxing de una y seguramente eso lo haga de ésta nos vamos a centrar en este mandat que la verdad es que me parece una figura un poco más interesante que este lex luthor sinceramente que no tiene así mucho misterio este pues el aspecto visual no el tema de texturas y todo eso pues no sé es un poco más interesante para analizar y bueno ya sabéis que hoy en día pues ahora mismo están muy de moda no son muy famosas las figuras más falang que bueno yo tengo aquí unas cuantas pero aquí tanto de c como de avatar y bueno creo que sólo tengo de c y de avatar la verdad no tengo más fan de de nada más y bueno pues antes de que existiera esta línea de más falang de de c multiverse la línea de c multiverse pertenecía a la marca mater y sacaron pues líneas como esta que tenemos aquí que ésta pertenece a la película barman contra superman hace poco pues también hace un par de semanas pues subí el vídeo del unboxing de steve trevor de la película de wonder woman y bueno pues no he seguido con la línea de wonder woman he seguido con éstas porque bueno voy mirando mucho por vinter por wallapo por tiendas de segunda mano porque éstas ahora ya son muy difíciles de conseguir en tiendas y bueno pues yo voy pillando conforme consigo baratas están hasta incluido los gastos del mío me costó 12 euros está con un gasto del mío me costó 9 euros entre cada conforme vi ese precio dije se van a venir a mi colección pero ya de cabeza ni lo dudo y bueno pues lo que tiene interesante esta línea de de c multiverse de mater como también algunas de de c más falang es que también configura baf no con esas piezas baf que son para montar algo distinto os enseñé ya el escuadrón suicidiano de la película que montaba ese killer croc os he enseñado el de steve trevor no de la película de wonder woman que se monta a ares y en ésta de vamos con todo superman me sorprendió me llamó muchísimo la atención que lo que construyes es el la pistola garfio de batman me ha llamado bastante la atención incluso yo decía no sé qué tamaño va a tener no sé cómo de grande va a ser y bueno pues parece ser que es a tamaño real porque bueno ya podemos ver aquí una de las piezas que ahora pues ya la sacaremos y las veremos y cuando vaya montando será viendo mejor pero yo diría que es a tamaño que son piezas bastante grandes y luego pues aquí detrás tenemos lo que componen esta colección no está de vamos contra superman es una colección de 10 personajes distintos que podemos ver aquí bueno tenemos tres versiones de batman tenemos aquí aquaman tenemos a wonder woman al escluzor que tengo ya este superman este superman recalco que es muy muy difícil de conseguir que es que me ha costado la vida conseguirlo parece ser que lo he encontrado por winter y bueno está ahora mismo en camino veremos a ver si me llega bien si es el que el que necesito porque sí que es verdad que de esta línea de batman contra superman aunque aparezcan aquí he dicho 10 no son 8 en total sigue en verdad que hay dos figuras más aparte que sí que bueno pues que te vienen con unos con unos canchos y todo eso que lo puedes poner aquí también delante y ponerlos aquí uno que tiene pues más cosas pero la verdad que en un principio esas dos figuras no las voy a conseguir porque es otra de superman que te viene con una clase de intercambio que le puedes poner los rayos a esto no los rayos de visión y otra de batman donde le puedes quitar la capucha entonces tampoco son que te vengan esas dos versiones figuras piezas importantes para montar el garfio sino que bueno pues te vienen complementos para añadirle así que yo de momento voy a pillar sólo estas ocho que son las importantes las necesarias para montar todo esto que veis aquí y lo dicho esta que es que no sé ni cómo tiene la suerte de verla en vintage me he quedado flipando me he quedado loquísimo y decir la suerte que he tenido así que bueno pues cuando venga ya haré ambos en de esa figura que bueno para la he conseguido en un pack con esto a estas dos figuras es que bueno el resto de figuras y que ya son más fáciles de conseguir que las he visto en 20 las he visto en amazon y todo eso la única que me preocupaba era esta realmente porque no la veía por ningún lado en amazon descatalogado en 20 en nada no aparecía ni en wallapop vi una en ebay pero costaba 160 o algo así dije venga hasta luego estás tú que me voy a gastar yo eso por suerte lo he contado en un precio asequible bastante bastante bien así que bueno pues vamos a centrarnos ya en este mandat y vamos a abrirlo para que veamos un poco no que está la figura que tema del tema de las articulaciones de las armas y vemos esta pieza bueno pues aquí la tenemos en su blister y bueno pues vamos a ir sacando para ver las distintas piezas que te vienen aquí vale pues ya lo hemos sacado de lo que es un blister y bueno podemos ver que aquí sólo hay dos piezas la que tengo aquí pues aquí señalando con el pulgar pues es la pieza buff no para montar el garfio la pistola ahora lo veremos y bueno ya que es únicamente te viene lo que es la figura de man bad y bueno pues aquí detrás podemos ver que las alas parece ser que están que no están colocadas no que bueno pues para guardar lo mejor en la caja pues las están separadas y bueno pues ahora se la pondremos y veremos más entender que la verdad que tiene muy muy buena pinta de verdad que me ha sorprendido bastante así que bueno vamos a ver primero la la pieza buff y luego ya vamos con mad mad bueno pues lo que es la pieza va ya podéis ver que bueno pues podéis ver toda esta vez se ve que la parte de delante de la pistola y bueno pues podéis ver los distintos huecos donde va a ir encajando no las distintas piezas y todos y bueno pues podéis ver que es simplemente pues plasticucho sin más que no es que tenga aquí mecanismo ni nada ni tenga si nada interesante pero no sé yo creo que montado ya bueno ya podéis ver la pedazo de pieza que es y lo que es mi mano así que solamente cuando esté todo montado lo que os digo es que tiene pinta de que va a ser a tamaño real la verdad es que una auténtica chulada y bueno pues la verdad que tengo muchas muchas ganas de verlo montado porque de verdad que tiene una pintaza increíble tiene que estar chulísimo montado y ahora tenemos aquí a man bad que debo decir que me gusta bastante sí que es verdad que la oreja la veo un poco así fea con esa pintura pero no sé lo que es en parte la textura y bueno podemos ver aquí los agujeros para meterle ahora lo que son las alas que después se las colocaremos y bueno pues lo que la verdad lo que es la textura y todo eso sobre todo mira aquí la parte del pecho del cuello la verdad que toda esta parte se ve bastante bien no lo va a ser así la harina de mate que bueno pues sí que para que ahora más fallan tiene mucho más detalle mucho más todo pero la verdad que se ve increíble tiene también veo muchísimas articulaciones que bueno como podéis ver la cabeza a ver si se puede mover sin problema luego ya sabemos que el tema de los hombros también se gira el tema del codo pues también tiene otra articulación en el codo bueno luego evidentemente pues también en lo que es la la muñeca también y bueno pues aquí podemos ver también la articulación que se ve bastante no aquí lo que es la cintura y bueno pues luego ya el tema de piernas la verdad que tiene bastante aquí también podemos ver como como va girando aquí igual pues no todas las penas igual y bueno pues podemos ver también el tema de de la rodilla y bueno pues también aquí esta parte también una articulación más que tiene y bueno pues aquí el tema de de los pies la verdad que bastante bastante bien me parece que está muy chulo está sí que es verdad que hay algunos detalles así que no me terminan de gustar la cara sí que debo decir que me gusta como mencionó a la oreja la veo un poco extraña con ese color también lo que es el tema de de las venas también no sé no no me terminan de convencer que sea así pintado y se le pueden haber dado un poco de relieve porque lo he dicho en esta parte se ven zonitas así de de relieve no de la textura de la piel y la verdad que queda muy muy bien y bueno pues aquí toda la parte de de lo que es la chepa y todo eso la verdad que no no estaban no estaban del todo la verdad que para 12 euros que me ha costado así la figura y para lo que salió en su día de mater que bueno sí que para que más farland por ejemplo ha sacado también esta figura de de man bad y también es una bestia ya es enorme supongo que tendrá el mismo tamaño que darsai o que stephen 1 que sea que sea ese tamaño de de figuras y la verdad es que bueno usted me da con más detalle y mucha más calidad de lo que eran estas figuras debemos recordar que esta figura ya tiene unos cuantos años y que dentro lo que cabe pues tampoco está tan mal voy a ponerle las alas y vamos a ver cómo le queda pues sale ya le he puesto las alas así es como se vería por detrás bastante cumple bastante bien la verdad que se ve muy muy bien y mira que para ser una criatura que no llega a salir mucho en lo que es la película para contar superman me sorprende bastante que la hayan hecho la demás falange que creo que es una versión del cómic no pero aquí es de la película que salió un par de segundos en esa pesadilla de bruce wend y ya está y lo bueno es eso que gracias a figuras como esta pues podemos ver totalmente el diseño de lo que es este man bad porque no se llega a ver muchísimo en la película y la verdad que es muy chulo muy chulo de verdad que estoy con esta figura segura que estoy muy contento me gusta no el aspecto la textura como le han hecho la morfología y como han hecho todo y la verdad que decente no para lo que eso le va a dar este tipo de figuras la verdad que que vale muchísimo la pena pues sale ya habéis visto la primera figura de esta línea de batman de superman no de de mater y bueno pues ya podéis ver más o menos el tamaño si no me equivoco son 15 centímetros 17 o algo así creo que son no el tamaño que suelen tener estas figuras de mater la verdad que bueno ya podéis ver no pues el tamaño es un poco para que os hagáis una idea y bueno pues aquí para que veáis mucho mejor no con el tema de las alas y la verdad que me ha gustado me ha gustado debo admitir que esta figura sí me ha gustado muchísimo lo mismo me pasó con killer croc y todo eso de verdad que lo que son las figuras que que son así criaturas y todo eso debo decir que este no que esta estética está con estas articulaciones y todo eso la verdad que no ha logrado bastante bien sí que verdad que hay alguna que otra de de humanos como bagel hay bagel como harley queen y todo eso que no me ha terminado de convencer sí que debo admitir que el batman de escuadrón suicida sí que está muy muy chulo y la verdad que bueno pues tengo muchas ganas de que me lleguen y conseguir el resto de no de los personajes de esta película para completar ese garfio como digo que aquí tenemos la pieza que bueno ya podéis ver aquí y ya podéis ver no lo grande cica que es y la verdad que lo he dicho que yo creo que va a quedar bastante chula y va a ser no sé me parece me llama mucha atención que me dé montar un personaje pues se acabe montando el garfio de no la pistola garfio de batman y la verdad que me gusta me gusta el hecho que tiene la pistola garfio de batman aunque sea bueno pues plasticucho de esa así que bueno ya podéis ver que más o menos por dentro está así hueco y no tampoco es algo así que diga esto con mucho detalle que sea una réplica sin muy sorprendente o muy alucinante bastante pues yo creo que cumple bastante que visualmente no así expuesta con esa peana porque me voy a coger la otra caja que tengo aquí que bueno podéis ver que te incluye hasta esto de una especie de peana que tú puedas tener aquí expuesta y la verdad que no se mola está bastante bien está bastante bien pensado y me da mucha pena no de que esta línea de martin no haya sacado de la película de de esto de a ver si me sale ahora del hombre de acero porque pues está también muy chulísimo de tener de esta línea porque de momento sólo está de escuadrón suicida de bueno y no va a haber más porque claro está en mate ya no va a hacer más de de cmafar hay de joder de c multiverse está como mencionaba escuadrón suicida vamos a superman wonder goman y aquaman son sólo esas cuatro películas la que tienen esta línea de 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 c mater y bueno pues tengo escuadrón suicida completado ya empezado la de wendell goman ya ha empezado la de vamos a contar superman y bueno pues poco a poco conforme pueda pues os iré trayendo y a ver si con suerte acabo completando esta colección que la verdad que la llevo tiempo no llevo bastante tiempo detrás de ella porque bueno pues salí no que empecé a hacerla cuando salió en su día no cuando no existía más farla y cuando pues estaban en auge las películas de dc así que bueno poco más tenedí ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido este mamba que os ha gustado no os ha gustado visto el de mafarla no os gusta más el de mafarla ya sabes cualquier cosa que queréis comentar acerca de esta figura pues yo encantado de leeros y de que todos pues compartamos nuestros gustos nuestras aficiones nuestras opiniones nuestras colecciones cualquier cosa que queráis compartir conmigo y que bueno pues si os ha gustado este unboxing ya sabéis le podéis dejar un muy buen like este vídeo para que yo lo vea y que bueno pues abajo tienes la opción de suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta cosa pues el tema de los unboxings no y el coleccionismo así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo hasta luego